El Máster Universitario en Creación e Interpretación Musical de la Universidad Rijón Carlos es un máster no profesionalizante con orientación hacia la investigación que apostó desde su primera promoción por metodologías novedosas con respecto a la investigación en creación musical que no eran posibles en otras universidades españolas ni públicas ni privadas. Los objetivos principales del máster son, por un lado, estimular el desarrollo de la creación musical en particular y artística en general, así como de otras áreas cercanas tales como gestión de programación, promoción, divulgación o crítica. Además, se pretende contribuir a la investigación en diversos campos de la ciencia y el conocimiento que aporten nuevos elementos en la preparación no sólo musical, sino física de los intérpretes tales como psicoacústica, anatomía o biomecánica, entre otros. El máster sirve para promocionar la formación de programadores, críticos y promotores culturales. Y, en definitiva, pretende contribuir al desarrollo de los procesos creativos a partir de la investigación científica, investigando las capacidades de alto rendimiento artístico, creativo y psicomotor. Fue una experiencia muy buena el poder trabajar junto a alumnos como nosotros. En este caso de interpretación, creo que trabajamos muy bien y aprendimos mucho de ellos.